Bueno, buenas a los. En alguna parte del árbol está uno de los periquitos más pequeños del mundo, que es el periquito enano, o periquito verde enano, o perico tobi, como se los voy a decir en esta parte del mundo. Pero, irónicamente, muchos pensarían de que al ser un perico tan pequeño, este animalito se salva de lo que es el tráfico y la casa de esta especie en particular. Pero, tristemente, no es así. Los pericos tobis son hasta más cazados que los protogeris jungolares, literalmente. Ahí está el pequeñín, como pueden ver, sabía que estaba en el árbol. Irónicamente, ellos, como tienen la mala maña de hacer sus nidos en troncos huecos pequeños, bambús y los postes de energía, son blancos muy fáciles para atraparlos para los cazadores. Por lo tanto, esta especie en particular es muy comercializada, es tan comercializada como los mismos brotogeris, y es muy vendida por ser un periquito tan pequeño y tan adorable, en ese sentido de la palabra. Y es por eso que mucha gente los suele tener de mascotas, irónicamente, yo he visto, si mal no me acuerdo, jaulas y rejillas llenas de estos periquitos. Por lo fácil que son capturar a sus pichones, ya que suelen anidar bastante cerca de la gente, literalmente.